Bueno campero, lo primero que pasáis un feliz viernes, que todo salga de lujo y hoy es fiesta aquí, no sé si será a nivel de todo el mundo o aquí en Murcia la mano, el día de la región me parece, el día 9, pero bueno nosotros no tenemos fiesta, nosotros tenemos que irnos para el campo, el campo no entiende de fiesta, vamos a desayunar, ya le hemos hecho sus quelos a la noa, hoy se viene con nosotros, lo ha dicho mi padre, que se quería ir a la romería con él, pero le ha dicho que no, que se quiere venir a vacía jaula, así que hoy llevamos una ayudanza nueva, vamos a ponerle muchos quelos para que coja fuerza, que luego pueda bien, sacar los marranos y montar jaulas y todo eso, y además tú quieres mucha mantequilla, no, que se quede todo revestido, ¿no? Sí, pero sin como, sin corno, si dormía hoy, sí, está bien, ¿no? Sí. ¿Toda de mantequilla ajera? Sí. Hoy sí. A mí no hay quien me pille la vuelta, unos de aceite, otros de mantequilla, otros de paté. Tú eres muy variable, madre. Podría haber puesto un plato más chico, madre. La verdad es que sí, es que ¿sabes qué pasa? No se hace que ese mullete se ha roto. Bien. Te ríes, ¿no? Te ríes. Gracias. Y yo, campero, yo de aceite. Yo sí que no cambio. Bueno, pues vamos a desayunar, campero, y nos vamos para el campo. Ahora veremos a ver lo que nos encontramos por ahí, ¿eh, no? Hoy la que vacía la jaula es la nueva. Hoy nosotros iremos mirando y ya que ya no queda abajo. Campero, siempre, siempre para arriba y que pasen feliz viernes. ¡Queremos!